Bueno, como vieron ya, están más o menos, ya están doraditos, están a... Y miren como me están quedando, como me quedaron las vainas Que chusito, uh, ya... Hola, 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 mi gentita capulliniresca, capullinos y capullinas Bienvenidos a este lindo, hermoso, bello canal Manu2P Aplausitos, por favor, para comenzar con energías positivas, yuhuu En este videito, les voy a enseñar, como dice en el título Cómo freír las papas fritas congeladas, ya que el anterior video que hice de las papas Creo de la marca Cocinero, sí, ha tenido bastante acogida Así que, en esta oportunidad, en este video, voy a hacerles la... Cómo freír igualmente, pero las papas de la marca Bells Que es de la marca de supermercados Plaza Fea, que lo venden, que hay bastante Bells, también tiene sus papas fritas congeladas, como las de Cocinero Si no lo has visto, te lo voy a bajar por acá, o por donde Michi salga Ese videito que hice, a los que no saben, todavía son unos vatos nuevos En esto de prepararse su comida solito, y ya no necesitan de su mamita para que lo preparen Así que, esto es una práctica forma de hacer tu comida fácil en casa Si no tienes tiempo de cortar las papas, todo de pelar, cortar esas vainas que se demoran Aquí ya lo tienes listito ya para que lo frías Miren, las papas estas son papas pre-fritas congeladas, ¿no? Papas pre-fritas congeladas rectas, o sea, en esa forma, ¿no? De papas fritas, como siempre ¿Qué más dicen? Nada más, repacada Medio kilo, medio kilo viene en esta belleza Creo que 5 soles, o 6 soles, no me acuerdo No me acuerdo el precio, pero están más baratos que las Cocinero Y vamos a probarla En una anterior, hace tiempo, ya lo probé, pero no me acuerdo muy bien En este video te voy a enseñar paso a paso Cómo freír rápidamente y fácil para que lo hagas tú solito Capullín, capullina Ahí está, esto no importa Es importante a otro país, ¿ah? He traído a otro país Y solamente lo comercializa Plaza Fea o las tiendas más también Papas fritas Bels Así que vamos a abrirlo primero Y después nos vamos a la Cochichina para freírlos ¡Listo! ¡Por fin! Después de media hora de cortar Lo he logrado Vamos a ver qué tal son las papitas A ver Un poquito nomás para no mucho Ahí está, muy importante Si lo has comprado recientemente de hace una hora Puedes freírlo porque no está muy congelada Pero si lo dejas en la refri Ya un día para otro se van a congelar Y se van a poner como hielo Tienes que sacarlo una hora por lo menos afuera Afuera de la refri antes de freírlo Porque si no te vas a picarle el agua que está y el hielo que tiene dentro Así que sácalo por una hora afuera Y de ahí recién lo frees Es un consejo muy importante Así como están ya están descongeladas Esta ya lo he sacado de la refri por lo menos una hora Y ya están así para freír Porque si no van a estar con hielito Y te van a salpicar a tu carita bonita, linda Para que no te salpique Ya sabes, es un consejo de tu amiguito Manu dos pepecito Que no cae bien para freír estas papitas Así que mira, ahí están las papas Y vamos a freír en la cochichina Así que vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Bueno, lo primero que tenemos que hacer es echarle aceite a la sartén Vamos a echar la cantidad de aceite necesario para cubrir las papas Que vamos a freír según la cantidad Y vamos a dejarlo por más o menos 3 minutos Primero vamos a esperar que caliente el aceite Para luego echarle las papas congeladas Así que vamos a esperar que se caliente Y luego le echamos las papas ¡Yujú! Bueno, con el aceite ya está caliente ya como ven Después de un ratito vamos a echarle las papitas Que tengo acá entonces vamos a echarle despacito nomás Poco a poco Ahí está Poco a poco le echamos las papitas aquí como ven Hasta que entren según la sartén que tengan Si es grande entrarán más La mía es mediana Vamos a echarle regular para que entren todas Y se cocinen muy bien Ahí está Bueno, después ya de dos minutos más o menos Vamos a voltearlas para que se fríen por el otro lado también Miren, porque ya están precocinadas Así que no hay problema Vamos a voltearlas todas Vamos a llevarlo a un tenedor Para doblarlas toditas Y que se fríen por ambos lados Ahí está Bueno, como vieron ya está más o menos Ya está doradita Se está agarrando el color dorado Más o menos han pasado ya tres minutos en total Desde que inicié Así que ya lo vamos a sacar de estas papitas Y vamos a probarlas en la mesita capullines ¡Yu! 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 ¡Ja, ja, ja! Vamos a dejarlas en el plato Vamos a sacarle el aceitito que queda Y ya está Tienen buen color De que sean dorados Doraditas, ahí están Ahí están Miren, ese color Buen color Tres minutos en total, ¿no? En total desde que lo frí Por ambos lados Ahí está Podemos acompañar de sal también Un poquito Para que quede rico Bueno, capullines Ya regresé de la cochichina Y miren como me quedaron las papitas fritas congeladas Bell, miren Buen color han agarrado Bien crocantitos algunas Algunas se han cocinado más que otras Porque no le puse aún a nivel de aceite Que sea igual cubierto para todo, ¿no? Le eché más o menos aceite, ¿no? Miren como Igual se han cocinado, ¿no? Igual se han cocinado estas papitas Bell, miren como han quedado Ahí están Por todo lado Como les dije Más o menos tres minutos en total Todo el proceso de cocinar, ¿no? Tres minutos nada más Lo ponen a cocinar y listo Porque ya están semi-cocinadas Así que Va a ser muy fácil de cocinar Miren, ahí está Ahora vamos a probar Y le eché un poquito de sal también Vamos a probar, ¿eh? Está bueno Qué rico He echado sal Con sal A mí me gustan con sal mejor Y con sus cremitas Eso me olvidé Voy a echarle cremitas A una cocina le voy a echar Como le dije Unas cremitas que tengo acá Como siempre Quechup no debe faltar nunca Cuando dé frituras Uy Está Está nuevecito Ni siquiera me he dado cuenta Que estaba nueva esta vaina Quechucito Y es para complementar Y el sabor Porque así no más pueden comerla solitas Con su sal, ¿no? Pero ya si quieren más ya Más sabor ya Le echan Y su mostacita también Ahí está Ahí está Vamos a juntarlas así Ahí está La juntamos los dositos Y a la boquita Un color rico Mejor Podría comerme Estas papas Solas Perfecto Voy a seguir tragando Yo Mientras ustedes Miran Como trago Bueno, capulines Ya Ya no puedo seguir mucho Y aparte que ya Se estarán aburriendo Dormir Tras ver como un cerdo Así que ya lo vamos A dejar acá Y solamente Era este video El propósito Era enseñarles Cómo freír Las papas fritas Congeladas Ya sea de todas las marcas Porque al final Es la misma vaina Es lo mismo Todito Como siempre Cuando Cuando lo compren Si lo compran De supermercado O donde sea Lo pueden meter A la sartén Pero si lo dejan Congelado De un día Para el otro Sáquenlo más bien Una hora Para que no esté hielo Y puedan freírlo Sin necesidad Que le salpique el aceite Como ya me ha pasado Varias veces Porque tenía el hielo Ahí Así que Congélenlo una hora Y lo freír Así que Este es mi consejo De su amiguito De su papi ricky Papi chulo Manu dos pepecito Ahí está La papita Chao papita Bells ¿Dónde está? Chao papita A ver está bueno Es Eres sencillo Fácil de cocinar Chao capullín Chao capullín Nos vemos hasta otro videazo Chau 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 Capullines Yú 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 Chau 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 Casi no te pate Chau chau Paul Chau 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 ¡Gracias!